¿Qué es la ventaja competitiva de los fondos? Es decir, no compiten de igual a igual, sino lo que tienen es una mayor flexibilidad en adaptarse a circunstancias que a lo mejor para los bancos no son fáciles o a lo mejor porque en las estructuras que a ellos les encajan son capaces de llegar un poquito más lejos que los bancos en alguna modalidad. Pues sea en temas de subordinación, sea temporal o jurídica, sea en temas de, pues por ejemplo hay casos en los que el banco solo está cómodo dando la liquidez a corto plazo con un RSIF y toda la financiación a plazo la da un fondo. O bueno, pues circunstancias especiales en las que a lo mejor no conviven, sino que hay una especie de solución puente adelantada, a lo mejor por cuestiones de urgencia, de necesidad de decisión ultra rápida que un banco no puede atender. A lo mejor un fondo adelanta la estructura de capital completa y luego se refinancian distintas capas, unas de bancos y otras ya a lo mejor en otros tramos en las que el fondo se queda ya con otro formato. O sea que hay multitud de circunstancias en las que conviven, yo creo que cada vez se compite menos y se complementa más salvo circunstancias en las que el deal es evidentemente o del uno o del otro en cuyo caso pues no se hace perder el tiempo a los dos. ¿Y la presencia del sponsor financiero del private equity ayuda en este tipo de transacciones para lograr ese encaje? Pues lo hemos comentado antes, yo creo que la presencia del private equity lo que hace al final es profesionaliza y agiliza la discusión de la estructura de capital. Entonces posiblemente hay más deals de private equity con fondos de deuda privada en la financiación que no por lo que te digo. Primero pues por cuestiones de la urgencia de la necesidad de cerrar los deals rápido y porque a lo mejor en estructura ellos necesitan cosas a las que la banca no llega y entonces ellos mismos han sido generadores de situaciones en esas en las que te hacen falta los dos. O sea que es un tema más no que el private equity sea un requisito para que convivan sino que las circunstancias que genera un private equity facilitan más el que se incluya un componente en la estructura de los que naturalmente se provee mejor desde el mundo de la deuda privada. Desde el punto de vista del LP, ¿ves apetito hacia el private update? Yo creo que es la clase de activos que más ha crecido en términos porcentuales desde que nacieron los hedge funds en los años 80 o algo así. O sea, no tengo ahora mismo las cifras en la cabeza pero creo que se proyecta que la industria global llegue a un trillón de aquí al 2020. O sea, son cifras brutales. ¿Y por qué es eso? Pues porque en realidad si miras a este tipo de activos en comparación con otras alternativas de inversión que tienen los LPIs en concreto en el mundo renta fija, un triple C ahora mismo está cotizando al 7%. Un single B está cotizando al 3% que son niveles de deuda investment grade de hace 5 minutos. Entonces cuando el mercado líquido está tan difícil desde el punto de vista de la rentabilidad, pues cada vez te planteas alternativas nuevas y bueno, esta de la deuda privada ya nueva no es, pero es lógico que en esa coyuntura cada vez atraiga más apetito. Así que una manera muy larga de contestar a tu pregunta pero es un rotundo, sí. Y ya para terminar, Noel, queremos ver un poco el recorrido del private update en España. Es verdad que estamos todavía en fase incipiente, ¿no? ¿Qué potencial le ves? Pues mira, lo comentábamos antes en el panel también. Yo creo que el private debt ahora mismo, lo comentábamos, casi se ha convertido en un mercado más de situaciones especiales, no special situations como dicen los ingleses, sino situaciones especiales, en las que convergen unas circunstancias en las que la flexibilidad de un fondo de deuda privada es necesaria por motivos de diseño y construcción. Yo creo que eso no era así en un principio, el mercado de deuda privada pretendía también proveer las necesidades de situaciones ordinarias de financiación y refinanciación, lo que pasa es que el mercado ha corrido tanto que el mundo de la deuda privada ha dejado de ser competitivo ahí. Y yo creo que el mercado volverá a moverse, no sé con qué lentitud o rapidez y a qué niveles llegará, pero si tanto en mercado público de renta fija como en mercado bancario el pricing se vuelve a niveles más normales desde un punto de vista histórico, en España volveremos a hacer también operaciones de las más clásicas de private debt, de las que se hacen ahora mismo en mercados como el francés, como el alemano o como el inglés. Entonces, yo creo que el tipo de negocio que tenemos hoy seguirá expandiéndose, pero además se verá complementado por este otro tipo de operaciones, pues a lo mejor más de deuda senior. Pues muchísimas gracias Noel Cajiga, asociado responsable de Capital Markets de KPMG en España por este análisis. Gracias a vosotros.